¿Qué es la Junta Auxiliar de San Francisco? superior del cuerpo, partiendo de la cintura hacia arriba es lo que se tiene, un dorso, al parecer sin las manos, todo hace indicar que habría sido ya comido por la fauna en parte, se encuentra resguardado lugar por elementos de la policía municipal y por elementos de la policía estatal, ya vemos aquí esta manta cubriendo este pequeño cuerpecito, esta parte del cuerpo que se encontró en este lugar en la Guadalupana, ya nada más en espera de que acuda el personal de la agencia estatal de investigación para realizar las diligencias de levantamiento de cadáver, cabe resaltar que se desconoce cómo es que llegó esta parte humana de este pequeño a esta zanja, aquí en la Guadalupana vemos una zanja que conduce aguas de lluvia, y no se sabe si fue arrastrado desde otro punto de esta misma comunidad o lo vinieron a tirar, pero ya muestra un grado de descomposición, lo que hace pensar que la fauna ya lo habría carcomido, es lo que se tiene, no hay mayor reporte, obviamente se desconoce el sexo de este pequeñito, se espera que lleguen los peritos y de esta manera pues tener mayor información sobre este cuerpo y de esta manera también iniciar las investigaciones del caso, es el reporte.